Me voy a poner sal, mantequilla y la pasta para que se cueza. Kike, ¿qué vas a hacer? Voy a cocinar yo para mi cada persona. ¿A mí no quiero? Primos. Primos. Pero, ¿qué vas a cocinar? Espagueti. ¿Espagueti con qué? Con camarones y brócolas. ¿Y vas a cocinar poquito o mucho? Mucho. ¿Mucho? ¿Mucho, Itzel? ¡Híjole! Hasta que queme la casa. Mamá, a mí me hicieron muchas burujas. Ya, ya acá se hierve. Ahorita nos vemos. Ahorita lo hago. Y luego ya la mano a mi leo ya que lo hago. Ok. La cocinera va a ser Leslie hoy. Y luego mi mamá va a ser mañana. Jejeje. Jejeje. Ajá. ¿Y esto? ¿Lo vas a desinfectar ahí? ¿Eh? ¿Lo vas a desinfectar ahí, Edda? Lo vas a desinfectar ahí. Ahí. Ay. Los camarones allá están limpios ya. Ajá. Aquí están. Ahorita me voy a... Lavaditos. Lavaditos. Yo los hice después. Jejeje. Tú los limpiaste, ¿verdad? Ajá. Y ahora que te lo quito. Jajá. Cuchira. Jejeje. Muy bien Ya está el agua hirviendo ¿Qué vas a hacer? Con mucho cuidado Así se va dejando ¿Ahora tú? ¿Tú le quieres echar la pasta? Ahorita échale Le va a echar la pasta también Con cuidado Aquí Chel también le va a echar la pasta ¿Verdad mamá? A ver con cuidado pon la pasta ahí Eso Muy bien Con mucho cuidado Para que no te queme Y llegó Josie El refuerzo de Liz Y Axel Y Axel Llegó Axel ¿Tú vas a aclarar el brosco si yo sé? Ahorita, espérate Y los camarones ¿Ahora qué le vas a poner? ¿Ahora qué le vas a poner? ¿Ahora qué le vas a poner? Mira ¿Qué le vas a poner? El malajo Está rico Sí ¿A qué le gusta el ajo? No te gusta el ajo Sí En comida sí Pero solamente ¿No? ¿Es bueno? ¿Con qué? Ajá El ajito Todo Fue de bueno Ahorita que Se fría poquito Le vas a poner los camarones Ay, chel ¿No le gusta cómo huele el ajo frito? Dice ¿Cómo dices, Axel? Axel ¿A qué huele? ¿A qué huele? A huele A cebolla A ajo No a cebolla Ahora sí ponen los camarones Todos A ver A ver ¿Qué le escuchaste? Deténmela, dile ¿Salieron los arbolitos? ¿Una con una? No, échale todos No Mami, nunca vas a acabar Se te van a cocer unos primero ¿Sí? Listo Venga, a cocer ahí Ahí está A qué huele, Axel A rico Ahora huele rico Ahora huele rico A rico Con cuidado No vas a pegar la mano a la cazuela Regresamos en un momentito más Regresamos en un momentito más Tenga una gotita Tenga una gotita Tenga una gotita Tenga una gotita Ay, ay Muy mexicana Con cuidado mamá Con cuidado mamá Es que se me cae muy Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora una gotita Amarillita con una gotita A ver, déjate, ayudo a batirle Para poderle echarle los demás ingredientes Así, así Vamos a preparar una salsita Que Heriberto Que Heriberto nos enseñó Es miel Jugo Maggi Ahí voy mamá Para que salga como Dulcetito Así bien sabroso Salsa inglesa Y está volviendo Como una grova Y salsa soya Bueno, su tuadería le pone las tres Vamos a ver que tal nos queda a nosotros Vamos a ver como queda la consistencia A lo mejor probamos ¿Quién lo prueba? ¿Quién lo prueba? Yo no A ver A ver, Lesslie Ahora aquí No, aquí Pruébalo Está bueno A ver, tía ¿Está bueno, Lesslie? A ver, tía, a mí A ver, tía, está bueno ¿Está bueno, tía? Está rico Yummy No, es que le tomo de miel Es que tiene que cerrar bien Pero ya está buena, mira Sí, ya está bueno Tú quieres Ay, qué bonita, tía A ver, Lesslie Échale la zanahoria La zanahoria rallada Espérate, mamá La cebolla Espérame, mamá La puedes tirar Y hay brócoli Nos faltó brócoli Le echamos dos Pero le haces un poquito Sí, se hace un poquito Todo mucho Déjate, ayúdame a partirle, mami Para que no se te vaya Mami Mami, ¿qué? ¡No! Ya, viste Ya viste Que dirlo como así ¿Por qué, mamá? Mami La voy poniendo La mesa No, mamá La voy a echar aquí Ya huele rico Sí, huele rico Ya Mira, dos Dos En medio Ahorita, mamá Ahorita te voy A ver, dame Y le ponemos aquí A ver qué tal queda Salió mucho Pero falta poquita Sí Vamos a probar la salsa Ella quiere en la mano A ver, ella quiere en su manito Y luego pues le vamos a echar el jugo Vamos a probar este A ver con esto Ya se miran los camaroncitos ahí La salsa estilo Heriberto El dulcecito El otro día hice una igual Pero le eché cápsula Y está bien bueno Al rato la que quede Le voy a echar cápsula Para que la pruebe Para probar Y ahora sigue aquí Se deja reposar un ratito en el fuego Y listo Para que no se quede ¿Para que yo sí me está ayudando a grabar? Yo sí quiere Le di un bocadrín No le puede ¿A ti? Meñar 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 Y para que no se quede Y aquí a los cobrinos les encanta Está bien bueno Bueno, bueno que está Dicele a mi mamá Hay que preparar el Le dice ella a Chumelón Para evitar a Josie Y ya le voy a echar a los cobrinos les encanta Y ahora le voy a ir a ver un video Que le dije Que Que No se quede La tierra que le podria Bueno, bueno Ya está oliendo más fuerte Ya está oliendo más rico Ay, mamá, mami, espérame Yo que ahora sí quedo Al rato Lesslie va a comer Al ratito vamos a comer, ¿verdad, Lesslie? Sí ¿Lesslie y los primos? Todos cooperamos aquí Nomás que Estela es muy exigente, quiere todo rápido Itzel, ¿está rico? ¡No! Está malo ¿No comas, pues? ¿No comas? Está rico ¿Está rico, Axel? Sí ¿Y ustedes? Mande Yo les doy un mil, 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 mil ¿Quién lo hizo? Yo Entre todos Pero más Lesslie Pero los camarones los limpió Los cocinó Mande Ese no lleva limón Ese no lleva limón Ese no lleva limón A ver, échale para que se hagan la mano Nos despedimos Nos despedimos Adiós 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 El ancho al obre De mi papá Ese no lleva limón No lleva limón A ver, échale para que se hagan la mano A ver, échale para que se hagan la mano